Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video en mi canal Hoy os traigo desde hacía ya meses que no traía este tipo de video Os traigo un video de la web lo quiero Para los que no lo sepáis es una web que tiene en personal shopper Que te manda 5 prendas según tus preferencias, tus gustos Y bueno, lo que hacen es un poco para las personas que no tienen tiempo para ir a comprar ropa O que quieren cambiar su estilo, su armario, su estilo de vestir Pues te ayudan un poquito a conocer el tipo de ropa que si fueras a una tienda tú no te comprarías Tengo varios videos de esta cajita en mi canal, os dejaré todo por aquí En el link de información para que podáis ver las diferentes cajitas que me han enviado Creo que hace 4 o 5 meses de la última, ahora mismo no me recuerdo bien Pero bueno, os voy a enseñar las 5 prenditas Yo tengo descartado faldas, camisas, ropa de abrigo y fulares y bolsos ¿Vale? O sea, me centro más en pantalones, camisetas y vestidos Más que nada porque el otro tipo, por ejemplo, de ropa de abrigo tengo muchísima Y son cosas más costosas y más elevadas de precio Y faldas nunca uso O sea que tú puedes elegir también qué tipo de ropa quieres que te mande Y bueno, como sabéis esta no te cobra nada hasta que tú no aceptes el envío O sea, tú te puedes quedar una, dos, todas las prendas, lo que quieras Si te llevas todas las prendas y que te hacen un descuento Y el resto, pues el precio que marcan O sea, te sale a cuenta si encontraras que todo te va bien Pues te sale a cuenta quedarte todo Pero si no, pues te traen una bolsita de seguro Y tú lo devuelves sin ningún coste y ya está Puedes devolver incluso toda la casa, toda la caja Y pedir que te manden otro y sin problema Y nada, no me enrollo más y os enseño la cajita Bueno, lo primero que encontramos en la cajita es Estos folletitos que te ponen la carta de presentación Mi personal shop es Carlota Creo que es la misma que tenía antes Y bueno, te explica un poquito el tipo de prendas Te viene la tarjetita para suscribirte Bueno, que se suscriban tus amigas Os dejaré por aquí abajo un código Que si utilizáis este código para suscribiros por primera vez Os hacen un 10% en toda la ropita que vayas a comprar Que la verdad que está muy bien Nos vienen unas fichitas con Como combinar las prendas que te han enviado Y después, bueno, la factura con el total de la compra Y como veis, si te llevas las 5 prendas Te hacen un 25% del total de la compra O sea, que en mi caso me ahorraría 57 euros Que la verdad es que está muy bien Y nada, os voy a ir comentando A ver, lo primero que viene Es un vestido de la marca Crosset by Love Que creo que es la marca propia de Lo Quiero Es un vestido talla L Y cuesta 59,90 Es un vestido tipo camisa La verdad es que está muy bien Es así finito De entretiempo La manga tiene un botoncito Y la verdad es que está muy bonito No es un estampado que yo usaría Pero la verdad es que está muy bien Intentaré si puedo Si puedo, no prometo nada Porque últimamente no tengo Me faltan horas del día para grabar, editar Por eso tengo un poco abandonado el canal Intentaré poner una fotito aquí al lado De cómo queda Intentaré No prometo nada Pero bueno Es un vestido que la verdad es que está muy bien El precio sí que lo veo un poco elevado Pero bueno Una vez puesto pues Decidimos si nos lo quedamos o no Después que lleva más Esto es un jersey De la marca De la marca Orly Es una talla M Y cuesta 21,99 Bueno Es un jersey bastante normalito El precio pues sí Puede ser que puedas encontrar Un jersey más barato Pero bueno No está mal Y me gusta bastante Los colores Y es un tipo de jersey Que sí que usaría Y este De primera Me gusta Y yo creo que sí que me lo quedaría Después Seguimos A ver Uy Este me da a mí que es Otro vestido Pero es un vestido largo De la marca Soya Concert La verdad es que No lo conocía Es una talla M Y cuesta 68,75 Vamos Una pasada Una pasada Y aparte que yo Los vestidos largos Pues como que no Es también finito Tipo camisero Como la anterior La manga igual Tipo camisa La verdad es que El diseño Pues no está mal Creo que la manga Es tres cuartos No se entera Y es todo Abotonado Hasta abajo Es un vestido Como digo Bastante largo Si no llega Abajo del todo Pues poco le faltará No es de mi estilo Y aparte que es Bastante carito Pero bueno La cuestión Es probárselo Y luego Decidir Que hacemos Llevo Tres prendas Me faltan dos Vale Luego Viene Una camiseta Tipo Lencera Que me encanta No tengo ninguna De este tipo Y la verdad es que Está muy chula Es cortita Se ve cortita Es de la marca Mayolica Es una talla L Y cuesta 29,75 También me parece Bastante Cara Para lo que es Pero bueno La verdad es que Está muy bonita Y es así Finita Que para poner Debajo de De la ropa O cuando tienes Un escote Bastante grande Pues está bonita Si no fuera El precio Pues ya diría De por si Que me las quedaba Pero bueno Valoraré A ver Si me sale A cuenta O no Vale Lo último Que viene Pantalón Negro Es de la marca Tifosis Vale Estos son los pantalones Que son talla única Vale O sea Le sirve a cualquier persona Si lo ves así Yo directamente diría Que esto no me va Pero bueno La verdad es que Te quería ganar De unos pantalones De estos Y mira Cuestan 49,99 Y como digo Es talla única La verdad es que Me hacen falta Pantalones Son así tipo Pitillo Y la verdad es que Si es verdad Que entran a todo el mundo Pues seguro Que me los quedaré Porque tienen muy buena fama Estos pantalones Y esto es lo que viene En la cajita Que he pedido En este mes de diciembre La verdad es que Quitando el vestido largo Lo demás me ha gustado mucho Entonces Si quito el vestido largo Me quitan 57 euros De descuento A lo mejor Es lo que vale ya El vestido largo No sé A lo mejor Me lo corto el vestido Y me quedo con todo Y porque Claro Lo que me descuentan Es lo que vale el vestido O sea Que pagaría lo mismo Si me quedo O no me quedo El vestido largo O sea Que valoraré un poquito A ver como me quedan las cosas Que me vayan bien Eso sobre todo Y si no Como digo Lleva Tu bolsita De seguro Que lo devuelvo Sin ningún coste Y nada Pues puedes pedir otra cajita O pedirla mensual O una vez al año Como hago yo Como queráis Cualquier duda que tengáis Me lo dejáis en la cajita Comentarios Os dejo aquí el código De descuento Que te hacen un 10% En tu primera cajita Por si os interesa La verdad es que es una forma De probar ropa Que no te comprarías La verdad es que a mi me gusta mucho Si no fuera porque Los precios a veces Son un poco elevados De cada prenda Pues la verdad es que sí Que cada 3 meses o así Cogería más a menudo Pero bueno Que le vamos a hacer Y nada Comentarme que os ha parecido la ropa Como digo Intentaré ponerla fotito Pero no prometo nada Y bueno Me despido ya Espero vuestros comentarios Adiós Si